En El Salvador, según el artículo 85 de nuestra Constitución Política, el gobierno es republicano, democrático y representativo. Pero, ¿qué significa eso de republicano? Bueno, sin ponernos etimológicos ni académicos, la mejor explicación es el artículo 86 de la Constitución, cuando dice que el poder público emana del pueblo y lo delega en representantes. Por eso lo de representativo, a quienes seleccionamos a través de elecciones, es decir, democrático. Elecciones donde el voto es libre, igualitario, directo y secreto. Otra característica de una república es la división de poderes, que por supuesto también está en la Constitución. Dice, el poder que emana del pueblo lo ejercerán los órganos del gobierno que son ejecutivo, legislativo y judicial. Entre ellos hay independencia. Sus competencias están legalmente establecidas y son indelegables. Y como remate les dice la Constitución, los funcionarios de gobierno son delegados del pueblo. Y no tienen más facultades que las que la ley expresamente les da. Soy Federico Celedón para Teledus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!